Bienvenido un día más a Imperdibles, que este mes de septiembre se desplaza al Parque de Atracciones del Tibidabo para acabar de exprimir los últimos días de vacaciones. Disfruta de las mejores vistas de Barcelona y diviértete subiendo a las atracciones, como la nueva montaña rusa, la Atalaya o el Hotel Kruger, entre muchas otras. Recuerda que el parque continúa abierto de miércoles a domingo hasta el día 13. A partir de entonces abre los fines de semana y festivos, entre los cuales el Día de la Marseille. Y hablando de la Marseille, este mes se celebra la fiesta de la patrona de Barcelona. Para empezar, la Marseille contará con dos pregoneras de lujo, las actrices Vicky Peña y Monserrat Carulla. Por otra parte, Estambul será la ciudad invitada de la fiesta, por eso se han preparado actividades relacionadas con esta ciudad, como teatro de sombras, cine o bazares. Este año, con motivo del Año Sardá, la Marseille llega también a la Eixampla, donde encontrarás diversos espectáculos. Tampoco podemos olvidar en el marco de La Merse, el BAM Barcelona Acción Musical, con actuaciones de grupos como The Hypes, Billy the Vision and the Dancers, Manel, Al Petit Da Calaril y Calima. Huiz Yang, considerado como el icono del rock chino, será uno de los platos fuertes en el Festival Asia, otro de los actos enmarcados en las fiestas de la Marseille. El festival también ofrecerá actividades como cine al aire libre, bailes de Bollywood, lanzamiento de Boomerang, música y juegos, entre muchas otras cosas. Durante este mes de septiembre también encontrarás un montón de exposiciones interesantes en los museos de Barcelona. Un ejemplo es Efecto Souvenir, fetiches de viajes más allá de los tópicos, dedicada a este objeto kitsch que casi nunca falta en ningún viaje. La puedes visitar en el Design Hub Barcelona, en la calle Moncada. También os recomendamos Yo mismo y el otro, retratos de la fotografía india contemporánea, en la Virreina Centrada la Imatge, que reúne las obras de 16 fotógrafos que han trabajado sobre la identidad personal y cultural de su país, la India. Y acabamos con el espectacular montaje Hoy no me puedo levantar, que llega a la cartelera teatral barcelonesa después de su éxito en Madrid. El musical de Gira por España repasa los éxitos del grupo mecano a través de la historia de Mario y Colate, dos chicos que viajan a Madrid para crear un grupo de música. Después de muchos altibajos, conseguirán ser el grupo más importante del panorama musical. Lo dejamos aquí, pero recuerda que encontrarás toda la información sobre la actividad cultural y de ocio de la ciudad en la web del Ayuntamiento de Barcelona, www.bcn.cat y la de Canal Cultura. ¡Hasta pronto!